Viene con un aplauso, miráseme. Con un plato, me pare. Con un plato, me pare. El mar... El mar... y por el mundo en tu corazón y te deses, y te amas y te deses, y te amas y te amas y nos deses y te amas 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 ¡Gracias! 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 La paz es la paz, la paz es la paz